ahora sí buenas tardes a todos bienvenidos a la tercera sesión del seminario violencia social y derechos humanos el día de hoy tenemos una invitada muy especial que presentará en un momento el co-coordinador el doctor Rodrigo Llanes Salazar antes que nada quisiera agradecer a todas las personas que están tras bambalinas apoyándonos en la transmisión de estos seminarios como son la maestra Alejandra Valdés Teja jefa del departamento de extensión académica a María Eugenia Macías asistente de extensión académica y al ingeniero Aarón Navarro Palma jefe del departamento de cómputo, redes y multimedia ahora sí sin más doy la palabra al doctor Rodrigo Llanes Salazar para que presente a nuestra invitada sí muy buenas tardes muchísimas gracias doctora Laura pues de nuevo bienvenidas bienvenidos a esta sesión del seminario que como ya ha señalado la doctora Laura es sobre violencia social y derechos humanos y creo que una de las mayores expresiones de violencia que conoce la humanidad es precisamente la guerra y ciertamente la invasión militar de Rusia a Ucrania pues no solo es un acto de guerra sino que también diversas organizaciones de derechos humanos han documentado ya violaciones muy graves a los derechos humanos desde luego de fuerzas armadas pero también de población civil y antes de darle la palabra de presentar y darle la palabra a nuestra invitada en la sesión de hoy quisiera solo hacer unos comentarios introductorios sobre esta sesión la organización Human Rights Watch una de las organizaciones más reconocidas a nivel mundial de derechos humanos recientemente publicó un breve informe en el que documentan lo que consideran pueden ser crímenes de guerra cometidos por las fuerzas militares rusas un caso de violación sexual de manera reiterada casos de ejecuciones sumarias de civiles entre otros ataques contra civiles y particularmente los medios de comunicación porque algunos consideran esta es la primera guerra que se vive en TikTok y en otras plataformas y tecnologías de información y la comunicación es decir que distintas personas documentan y que dan a conocer a través de estos medios nos han dado a conocer verdaderos escenarios y paisajes de terror en varias ciudades de Ucrania particularmente muchas de estas incidentes se han registrado en Buja o Busha en donde se han encontrado cadáveres con las manos atadas en las calles incluso en los jardines de los vecinos y particularmente la defensora oficial de los derechos humanos de Ucrania me perdonarán la pronunciación Lyudmila Denisova dijo que había registrado horribles casos de violencia sexual por parte de soldados rusos en Buja y otros lugares incluyendo uno en el que un grupo de mujeres y niñas fueron retenidas en el sótano de una casa durante 25 días de las cuales 9 de ellas ahora están embarazadas en Mariupol un puerto en el sureste de Ucrania que es una ciudad que ha estado sitiada por semanas con ya restricciones de acceso a la comida y a servicios de agua y energía se han documentado también que misiles rusos han dañado hospitales incluyéndonos de maternidad se bombardeó el teatro dramático de Mariupol donde estaban refugiados civiles y se han también documentado miles de reubicaciones forzadas hacia Rusia las bueno las atrocidades que se están viviendo en estos días son mucho más de lo que aquí he estado comentando por ello un periodista del New York Times Max Fisher dice y lo cito recientemente cuando las fuerzas ucranianas recuperaron el pueblo de Wuhan y encontraron sus calles cubiertas de cuerpos de civiles atados de manos y asesinados a tiros y más tarde cuando cayeron misiles sobre una estación de tren repleta de familias que intentaban huir causando la muerte de escenas de personas una frase brotó de los labios de los diplomáticos líderes mundiales y grupos activistas crímenes de guerra y esta ha sido creo que una de las entre las muchas preocupaciones que hay en torno a este conflicto además de la muerte de civiles de refugiadas la mayoría el 90% alrededor del 90% son mujeres y niñas que han estado desplazándose a diversos países vecinos las afectaciones a la salud los avances que ya se habían tenido por ejemplo en combate a VIH y hepatitis han estado reduciéndose y afectaciones también al medio ambiente donde las tropas militares rusas han ocupado la reserva de la biosfera del mar negro y ya se han documentado incendios que se ven incluso de manera satelital es decir violaciones de derechos humanos de todo tipo han levantado esta preocupación puede son estos crímenes de guerra si son crímenes de guerra puede Rusia el gobierno de Rusia ser investigado y ser en dado caso sancionado por la justicia internacional y justo para abordar esta cuestión tenemos como invitada muy especial en la sesión de hoy a la maestra Michelle Reyes Milk de quien voy a leer brevemente una semblanza la maestra Reyes es actualmente profesora ordinaria en la facultad de derecho de la pontificia universidad católica del perú es licenciada en derecho por esta misma universidad y máster en derechos fundamentales por la universidad carlos tercero de Madrid ha llevado cursos de especialización en derecho internacional humanitario en el instituto internacional de derecho humanitario en Sanremo Italia y cursos de especialización en derecho penal internacional por la universidad de Salzburgo en Austria está especializada en derecho internacional derecho penal internacional derecho internacional humanitario derecho internacional de los derechos humanos y ha sido consultora jurídica además de esta labor académica consultora para las organizaciones due process of love foundation o la fundación para el debido proceso que aquí nuestra audiencia yucateca conoce por el trabajo que también hemos realizado en colaboración con sede principal en Washington en Estados Unidos y también de no peace without justice con sede en Bruselas entre 2022 2022 fue consultora jurídica para la Women's Initiatives for Gender Justice con sede en La Haya Países Bajos liderando un equipo en Colombia con la tarea de implementar y difundir los principios de La Haya sobre violencia sexual así como el diseño de una guía práctica sobre actos de naturaleza sexual también ha sido coordinadora para las Américas de la coalición por la corte penal internacional con sede en La Haya y Nueva York y oficial de enlace para las Américas Asia y el Pacífico para esta misma organización donde ha seguido muy de cerca el trabajo de la corte penal internacional representando la coalición ante la asamblea de estados partes de la corte y la sexta comisión de la asamblea general de las naciones unidas en esta coalición ha trabajado con diversos actores en el marco de las investigaciones y exámenes preliminares en Colombia Venezuela Honduras y México así como Afganistán y Filipinas y ha participado en diversos procesos de ratificación e implementación del estatuto de Roma a lo largo de las Américas y Asia-Pacífico ha trabajado activamente en los trabajos de esta coalición en torno a la definición y activación del crimen de agresión incluyendo en antesala y posterior a la conferencia de revisión de Kampala así como trabajando activamente en el programa de elecciones ante la corte penal internacional de la coalición bueno el currículo es más largo pero tampoco para quitar mucho tiempo yo solo quisiera dejar como una referencia un artículo que escribió la maestra Michelle Reyes Milk que tiene como título Putin en el banquillo de los acusados que es el tema que abordaremos en la sesión de hoy y lo dejo en el chat aquí del Zoom por si se puede compartir también en las redes del Sepsis sin más preámbulo ahora sí pues tiene la palabra maestra Michelle y muchísimas gracias por su participación en el seminario bueno muchísimas gracias me escuchan bien perfecto bueno muchísimas gracias buenas tardes a todos a todas a todes este buenas muchísimas gracias al profesor Rodrigo Llanes por la invitación muchísimas gracias también a la doctora Hernández a María Eugenia Macías y a todos los que están detrás de la organización creo que podríamos bueno el día de hoy vamos a abordar algunas de las respuestas que se intentan esgozar en torno a la actual situación que se vive en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania que como saben y como bien adelantó el doctor Llanes tiene ante todo una cara humana y unas consecuencias humanitarias gravísimas y para quienes seguimos el tema también desde un enfoque del derecho internacional seguimos con mucha atención la activación de verdaderamente todo un abanico de opciones jurídicas que nos nos ayudan a entender la necesidad y la importancia de tener estos mecanismos disponibles frente a esta situación parte del debate que se ha dado y que estoy segura que también se ha dado en México ha sido también una reflexión sobre la tensión que ha sido puesta en Ucrania en comparación con otros conflictos más olvidados y eso es parte por supuesto de razones geopolíticas hace unas semanas Human Rights Watch por ejemplo y el Comité Internacional de la Cruz Roja también ha tenido una publicación similar en torno a los conflictos olvidados y eso para mí me motivó mucho la reflexión y creo que mi reacción frente a eso es no es que hay que darle menos importancia a Ucrania sino que hay que darle más importancia también a los conflictos olvidados y ojalá se tuviese también ese abanico de opciones jurídicas que quisiéramos no tener que llegar a un punto donde hay que activar pero frente a lo que evidentemente es un conflicto armado esa es la calificación jurídica de la situación y evidentemente se inició con un acto de agresión esta distinción que siempre siempre abordamos en las aulas de derecho internacional entre el use in velo y el use at velo aquí lo estamos viendo clarísimo hemos tenido un acto de agresión y así lo ha calificado diversos diversos cuerpos normativos del derecho internacional incluyendo por supuesto la asamblea general de naciones unidas entonces hemos tenido un acto de agresión y estamos en el marco de un conflicto armado los distintos mecanismos y los voy a mencionar brevemente antes de pasar específicamente al derecho penal internacional pero cuando hablamos de estos mecanismos o este abanico de opciones jurídicas que se han tomado estamos hablando de mecanismos que apuntan además a distintas responsabilidades estamos hablando mecanismos que apuntan a responsabilidades desde el derecho internacional público o el derecho internacional de los derechos humanos donde la atribución principal de responsabilidad es para el estado y estamos hablando también y ya entrando a la esfera del derecho penal internacional de mecanismos donde se atribuye la responsabilidad a los individuos de acuerdo y en el primer campo cuando hablamos de esos mecanismos donde lo que se busca determinar responsabilidad estatal tenemos una serie de acciones jurídicas y diplomáticas tenemos acciones frente a la asamblea nacional perdón frente a la organización de naciones unidas frente a la onu donde tras el veto que planteó la federación rusa el 25 de febrero el último veto que hemos tenido ha sido la federación rusa frente al consejo de seguridad se retomó toda la discusión en el marco de la asamblea general de qué cosa hacer frente a una inacción del consejo de seguridad y esto nuevamente ha puesto sobre el tapete una de las grandes piedras sobre el zapato de todo el mecanismo de paz y seguridad internacional que es la existencia del veto México ha liderado los debates y las conversaciones en torno a tratar de buscar una forma de limitar el empleo de derecho al veto el veto como tal es muy difícil que se pueda eliminar porque toda reforma a la carta de naciones unidas tiene que pasar por el consejo de seguridad y eso puede ser vetado o sea se puede vetar una opción sobre el veto o una limitación al veto pero ha puesto sobre el tapete justamente eso la resolución o el proyecto de resolución de fines de febrero que buscaba determinar la responsabilidad de la federación rusa frente a la agresión a Ucrania entre otros puntos fue vetada justamente por la federación rusa y por y por décimo primera en la historia de Naciones Unidas únicamente diez veces anteriores se había hecho lo siguiente tomó acción la asamblea general bajo este presidente de Unidos por la paz unión por la paz esta resolución que se adoptó en la que a los cincuentas en el marco del conflicto de las Coreas para poder atribuirse de competencia a la asamblea general frente a la inacción del consejo de seguridad y eso fue lo que sucedió justamente hacia fines de febrero cuando la asamblea general ante la inacción del consejo de seguridad y frente a un tema que es de competencia específica del consejo de seguridad que es la paz y la seguridad internacional la asamblea general adopta una resolución donde condena a la federación rusa por el uso de eso y no solo ha sido digamos que la historia no ha culminado ahí en las últimas semanas hemos visto mucho movimiento en torno nuevamente al debate de cómo limitar el derecho al veto para que frente a la premisa de que es prácticamente imposible eliminarlo hay que seguir trabajando y viniendo los esfuerzos para que se limite el derecho al veto y los P5 no puedan utilizarlo o ser hay una regulación cuando se trata de crímenes bajo el derecho internacional entonces abril se presentó a la asamblea general un proyecto de resolución pidiendo tratando de que el que emplee el veto frente a una de estas situaciones tenga que brindar explicaciones a la asamblea general y que la asamblea general luego pueda revisar ese veto estamos a la espera de ver cuáles van a ser los desarrollos pero por supuesto ya teníamos dos proyectos muy importantes uno liderado por México y Francia justamente y otro proyecto que ha sido liderado por un código de conducta en torno al empleo el veto donde la idea es justamente que haya una por un lado tenemos dos ejes una autorregulación por el P5 por los estados de P5 por los 5 miembros permanentes del consejo de seguridad para tratar de no emplear el veto frente a crímenes de esta magnitud y por otro lado una responsabilidad de todo el consejo de seguridad incluyendo los miembros permanentes de tratar de tomar todas las acciones posibles para que el veto no pueda frustrar acciones frente a crímenes tan naturales entonces estamos nuevamente frente a un escenario como lo hemos tenido todos estos años en Siria también donde hemos visto que frente a la inacción del consejo de seguridad no se ha podido avanzar o se ha podido avanzar muy poco en temas de rendición de cuentas y judicialización en la comisión de clímenes internacionales entonces por un lado tenemos esas acciones frente a la organización de naciones unidas también tenemos las acciones frente a la corte internacional de justicia que ha sido un planteamiento bastante porque fue la federación rusa de hecho la que abrió el camino hacia la CIJ al invocar que sus argumentos para la intervención no eran ilegales la federación rusa en todo momento ha sostenido que no está violando el artículo 2 inciso 4 en la carta de Naciones Unidas porque plantea que frente a supuestos actos de genocidio cometidos por el gobierno ucraniano contra nacionales ucranianos con vínculos con Rusia se estaría cometiendo el crimen de genocidio entonces frente a esa postura que no tiene digamos un asidero en la realidad y que ha sido descartada por las voces más autorizadas lo que hizo Ucrania fue bueno como están invocando obligaciones a la luz de la convención contra el genocidio ni Rusia ni Ucrania habían reconocido la competencia de la CIJ a la luz si se abría esa posibilidad jurisdiccional vía convención de genocidio entonces lo que hace Ucrania es bueno como están invocando que supuestamente nosotros estamos cometiendo genocidio entonces Ucrania acude a la CIJ ya a la luz de la convención contra el genocidio solicitando que se determine que Ucrania no está cometiendo genocidio pero como con un paso o un camino previo muy importante que era solicitar medidas provisionales y entre esas medidas provisionales era el retiro de tropas rusas cese al fuego entonces fue como una estrategia jurídica interesante donde ok si tú usas para mí o si tratas de usar como argumento jurídico la convención contra el genocidio entonces yo como decimos acá en Perú te volteo la torta y utilizo ese argumento para solicitar medidas provisionales entonces ese ha sido un camino bien interesante frente a las EJ y en materia de responsabilidad estatal para culminar esta primera opción en materia de responsabilidad estatal están las acciones frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que también desde ya no el derecho internacional de público sino el derecho internacional de los derechos humanos determina responsabilidad estatal y Ucrania ha presentado sus acciones frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la luz de violación a derechos contemplados en el convenio europeo derechos humanos y libertades fundamentales para que se termine la responsabilidad de la Federación de Derechos Humanos entonces ahí ha habido una serie de acciones jurídicas importantes también tenemos acciones diplomáticas por supuesto en el marco de la Unión Europea en el marco del Consejo Europa como ya mencionamos y en el marco de la OTAN ahora entremos al campo del derecho penal internacional porque aquí la situación se pone un poco más complicada un poco más complicada pero también hemos visto una serie de opciones cuando se ponen los thinking caps o los gorros para pensar es una muy mala traducción de distintas opciones jurídicas frente a una realidad y es que el organismo o el mecanismo por excelencia para juzgar la Comisión de Crímenes Internacionales es la Corte Penal Internacional la Federación Rusa no es un Estado parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional y Ucrania sin ser un Estado parte Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional desde el año 2014 Ucrania activó la competencia de la Corte Penal Internacional a través de una declaración ad hoc es como una suerte de competencia ad hoc que el Estatuto de Roma le permite hacer a un Estado que no es parte en el 2014 frente a a los acontecimientos en Crimea Ucrania presenta dos declaraciones ad hoc a la Corte Penal Internacional solicitándole que investigue los supuestos crímenes internacionales cometidos en su territorio y muchas veces esta declaración ha sido muchas veces pensada un gobierno que tiene la voluntad de que se investigue pero que de repente no tiene los mecanismos internos ni para investigar ni para ratificar pensemos en los caminos constitucionales para ratificar un tratado como el Estatuto de Roma que suelen tener que pasar por aprobación previa a nivel de legislativa entonces si no se tiene esa aprobación legislativa el ejecutivo un poco está amarrado de manos la posibilidad de que un gobierno pueda solicitar un gobierno de un estado que no es parte pueda solicitar a la corte penal internacional abrir una investigación con la fase previa de examen preliminar ad hoc está justamente pensada en esos supuestos y eso es lo que hizo y desde el 2014 la corte penal internacional entonces abrió lo que se conocía como examen preliminar de hecho el ámbito temporal de ese examen preliminar antecedió a eso se llevó hasta el 2013 y tuvimos un examen preliminar en Ucrania que duró siete años un ámbito temporal de siete años 2013 hasta el 2020 de nuevo circunscrito principalmente a los acontecimientos en Crimea más no exclusiva a fin del 2020 la entonces fiscal de la corte penal internacional concluye su examen preliminar recuerden que el examen preliminar es como la fase previa a una investigación formal en la corte penal internacional durante un examen preliminar no hay casos en concreto no se abren casos en concreto contra individuos pero el objetivo de esta fase previa al examen preliminar es que la fiscalía determine si se dan todos los requisitos que ameriten abrir una investigación entonces ahí se analiza por ejemplo si los crímenes cometidos forman parte de la competencia de la corte o sea descartar que sean violaciones autónomas derechos humanos que sean crímenes de humanidad por ejemplo constatar que se traten de crímenes de guerra o genocidio o que hay un ámbito temporal personal etcétera y también durante la fase de examen preliminar la corte penal internacional tiene que analizar si se están tomando medidas nacionales y si considera que no se están tomando medidas nacionales suficientes la luz de principio complementaria se abre en el investigación ¿a qué voy con todo esto? que a fines del 2020 la entonces fiscal de la corte penal internacional Fatu Benzuda decide concluir el examen preliminar para abrir una investigación entonces estaba convencida de que se reunían todos los elementos para abrir una investigación formal y es en esta etapa de investigación formal donde ya se pueden comenzar a abrir los casos en concreto pero no procedió una investigación porque no tenía los recursos para hacerlo la corte penal internacional tiene una capacidad limitada dentro de todo y cuando abren las investigaciones no va a estar abriendo pues 100 casos en una investigación normalmente estamos mirando digamos máximo una docena de casos y eso se va a estar concentrando en los casos más emblemáticos y por eso siempre hay que pensarlo un poco como una suerte de responsabilidad compartida cuando se dan los acontecimientos a inicios de este año en Ucrania el nuevo fiscal de la corte penal internacional que asumió en junio del año pasado Karim Khan un nacional del Reino Unido decidió proceder a la apertura de investigación y por qué podía hacer esto porque ya se había tenido un examen preliminar entonces no había que pasar nuevamente por toda esa fase anterior del examen preliminar igual un examen preliminar puede ser muy corto porque el estatuto de Roma no tiene un plazo para un examen preliminar un examen preliminar puede durar 17 años como duró en Colombia o una semana como duró en Libia realmente no hay un plazo en el estatuto pero el 28 de febrero de este año el fiscal Khan decide proceder a una investigación y por un tecnicismo jurídico importante en el estatuto de Roma cuando la investigación se ha hecho a solicitud de un estado que no es parte vía esta declaración ad hoc que mencionaba se tiene que activar de alguna otra forma digamos que si vieron un estado parte y solicita esa investigación la investigación se puede abrir automáticamente si el fiscal decide que se reúnen las razones para hacerlo pero cuando se abre vía artículo 2 inciso 3 y el fiscal desea proceder de oficio necesita la autorización de los jueces para proceder en investigación entonces simplemente es como un paso procesal adicional que podría demorar la apertura de la investigación y aquí el fiscal Khan hizo una cosa muy astuta porque si decía anteriormente si una investigación viene solicitada por un estado parte digamos que Perú solicita una investigación como lo ha hecho con respecto al examen preliminar en Venezuela si una investigación viene solicitada por un estado aparte o autosolicitada por ese mismo estado y la fiscalía considera que reúne los elementos para proceder a investigación el fiscal o la entonces fiscal en ese momento puede pasar automáticamente a investigación sin tener que esperar la autorización de los jueces entonces ¿qué hizo el fiscal Khan respecto a la situación en Ucrania el 28 de febrero? Sacó una declaración o un comunicado disculpen un comunicado diciendo estoy listo para proceder a investigación en este momento necesito la autorización de los jueces y las juezas de la sala de cuestiones preliminares para proceder a investigación pero si algún estado me lo solicitara ya no ya no necesitaría esa autorización y podría proceder a investigación ¿me dijo entender? y a los dos días se contaba con se contó con aproximadamente 30 29 más 1 Reino Unido reunió 28 y después Lituania hizo una parte pero se contaba con 30 solicitudes de estado diciendo te estamos pidiendo proceder a investigación lo cual se ahorró procesalmente toda una etapa importante y algo que puede parecer muy procesal y muy técnico tiene un impacto muy importante tiene un impacto en la celeridad para abrir la investigación pero también muestra un poco lo que reflexionamos al principio la tensión la tensión merecida por supuesto que ha logrado capturar este conflicto y la cooperación de los estados en torno a que estos mecanismos avanzan y y qué significa esto para la federación rusa si bien la federación rusa no es un estado parte del estatuto de Roma Ucrania ha activado la competencia como decíamos anteriormente o sea que para efectos de la competencia se comporta como un estado parte y por lo tanto los crímenes cometidos bajo la competencia de la corte en el territorio de Ucrania podrán activar la competencia de la corte incluso frente a nacionales de un estado no parte eso quiere decir que un nacional ruso que comete uno de los crímenes en la competencia de la corte en el territorio de Ucrania podrá eventualmente ser objeto de una investigación frente a la corte penal internacional así que ¿dónde estamos en este momento? estamos con una investigación abierta desde el 28 de febrero todavía no tenemos casos en concreto ¿de acuerdo? normalmente se demora esta etapa porque la fiscalía de la corte penal internacional tiene que comenzar ya armar los casos contra quienes quienes son los presuntos responsables la fiscalía de la CPEI tiene una estrategia de persecución y priorización la ha tenido desde que comenzó su trabajo la última porque se van se van afinando y revisando cada 4 o 5 años la última es en el 2016 se llama el prosecutorial policy o la política de judicialización y hay una sobre priorización y selectividad en otras palabras es ¿por dónde comienzo? ¿a quién investigo? esa es como la gran pregunta en esta en esta política de la fiscalía el estatuto de Roma dice que la corte penal internacional tendrá que enfocarse sobre los máximos responsables por los crímenes más graves y eso quiere decir que frente a lo que es una competencia limitada de la corte penal internacional la corte se va a enfocar en hablándolo en términos muy coloquiales los peces gordos esa es un poco la idea sin embargo la práctica de la corte ha hecho que esta política sobre todo con esta última revisión del 2016 también se centre quizá no en los más altos mandos en la cadena de mando sino también en mandos medios cuyos crímenes tengan un impacto significativo y que además pueden ayudar a subir en la cadena de mando ¿de acuerdo? entonces la CPI no se va a enfocar digamos en el soldado de a pie va a tratar de subir en esa cadena de mando pero potencialmente digamos la CPI podría ir hasta la CUPI de esa cadena la Corte Penal Internacional no distingue entre rangos jerarquías en el sentido de que no se puede alegar ningún tipo de inmunidad frente a la Corte Penal Internacional ni siquiera la de un jefe de estado en funciones puede generar eso si desafíos al momento de la entrega digamos que si se llegara a abrir un caso contra Putin asegurar la presencia de Putin en la Haya será una tarea muy compleja la Corte Penal Internacional depende de la cooperación de los estados no puede entrar digamos no tiene una policía propia para comenzar y vimos el caso más emblemático en este sentido fue el caso contra un caso que sigue además activo que es el caso contra Omar al-Bashir quien fuera presidente de Sudán legislador de Sudán por más de 30 años y que es requerido por la Corte Penal Internacional por cargos de genocidio como es de la guerra en la humanidad y mientras estaba en Sudán no lo podían tocar a Bashir Bashir era muy cauteloso de por dónde moverse porque sabía que si estaba en el territorio de un estado aparte había la obligación de arrestar y entregar pero creo que es el bueno y ahora hay un nuevo gobierno en Sudán pareciera que hay una apertura incluso a entregar a Bashir y a otras personas requeridas pero vamos a ver cómo el cambio de escenario político ha permitido abrir un poco las opciones en materia de judicialización pero qué voy con todo esto que frente a la Corte Penal Internacional no se pueden alegar las inmunidades como defensa esas inmunidades entonces son no son aplicables al momento que esa persona esté sentada en el banquillo pero la realidad es que asegurar la entrega de esa persona la Corte Penal Internacional no juzga en ausencia entonces asegurar la entrega de esa persona o esas personas si será una tarea compleja qué cosa estaría mirando la Corte Penal Internacional el doctor Yanis se refería a algunos de los crímenes que además en una guerra ya no solo mediática por las noticias sino por las redes sociales como bien señalabas Rodrigo te estoy tuteando como bien señalaba el profesor Yanis todos hemos podido presenciar y además hay mucha mucha documentación que está saliendo en torno a eventos en Bush a Madupal o en Kiev por ejemplo la competencia de la Corte Penal Internacional entonces nuevamente resumiendo se activa o por la nacionalidad de su autor o autora o por el territorio y en este caso se activa por el territorio por haberse cometido un territorio de Ucrania más allá de la nacionalidad de la perpetradora qué tipo de crímenes estaríamos mirando pues crímenes de guerra sin duda crímenes de deshumanidad agresión con un asterisco porque vamos a ver que la Corte Penal Internacional si bien agresión es uno de los crímenes bajo su competencia no lo podrá ejercer no podrá ejercer su competencia en esta situación ni vamos a terminar con eso y hasta hace quizá un mes era complejo afirmar si habría jurisdicción en materia de genocidio no era muy claro si se estaba confiurando ese crimen creo que los acontecimientos en Bucha han abierto o Bucha no sé si lo estoy pronunciando bien han abierto el camino para esa reflexión de si se puede calificar aquellos actos como actos de genocidio recordemos que es muy complejo poder probar el genocidio estamos ante actos que tienen como objetivo eliminar total o parcialmente a un grupo nacional étnico racial o religioso a través de la matanza a través de la inanición a través de bloquear o impedir el nacimiento de menores al interior de ese grupo o de trasladar grupos de población de un lugar a otro etcétera entonces no solo es digamos la matanza de un grupo individuo sino que tiene que ser la matanza de un grupo de individuos que se identifiquen dentro de un grupo en la lista taxativa de nacional étnico racial o religioso y que además tiene que hacerse con el objetivo de destruir total o parcialmente ese grupo es un umbral muy alto comprobar el mensrea o el dologenocida o sea no solo de nuevo que se tuvo una responsabilidad matando esos individuos sino que se hicieron con ese objetivo de destruir total o parcialmente el grupo es una tarea muy difícil muy compleja hay sí mucha jurisprudencia sobre la presunción del dologenocida mucha jurisprudencia que se ha utilizado desde la ex Yugoslavia hasta Guatemala por ejemplo pero es una tarea sí muy complicada y como adelantaba también el profesor Yanes transversalmente estas cuatro grandes categorías las cuatro grandes categorías de crímenes internacionales contempladas en el estatuto que son crímenes de guerra crímenes de deshumanidad genocidio y el crimen de agresión tenemos actos también de violencia sexual que se pueden dar como cualquiera de estas categorías violencia sexual como crímenes de guerra violencia sexual como deshumanidad violencia sexual como genocidio entonces creo que el desafío no se da tanto materialmente el desafío no se o sea el desafío no se da en comprobar si hay jurisdicción creo que eso es bastante claro pero el desafío creo que sí estará más en que la fiscalía en primer lugar determine dónde se va a enfocar y después que se pueda analizar cómo llevar a cabo esos crímenes y cómo lograr una verdadera cooperación tan solo esta semana por ejemplo hemos visto algunos esfuerzos muy interesantes de cooperación por primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional un equipo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se ha unido a un equipo de investigación de Eurojust de la Agencia de la Unión Europea para Cooperación en Materia Cooperación Judicial en Materia Penal junto con las fiscalías de Lituania Polonia y Ucrania para tratar de tener una cooperación judicial en cada una de estas investigaciones que se llevan a cabo entonces creo que nos toca seguir con mucha atención los desarrollos de nuevo ya estamos en una etapa de investigación ya cuando estamos en una etapa de investigación la fiscalía está pensando en crímenes en casos individualizados y estaremos a la espera de esos casos individualizados pero también ver qué tipo de cooperación se va a poder obtener por parte de los estados ahora un último punto que es importante destacar me parece es del derecho penal internacional y recordemos de nuevo que cuando hablamos de derecho penal internacional estamos hablando netamente de la responsabilidad de individuos ¿de acuerdo? pero un último punto es sobre el crimen de agresión el crimen de agresión que en Nuremberg lo conocimos como crímenes contra la paz es el crimen más nuevo de la jurisdicción de la corte ¿y por qué es el más nuevo? porque cuando se adopta el estatuto de Roma en 1998 los estados llegan a un consenso que es va a haber la CPI va a poder ejercer competencia por el crimen de agresión perdón por el crimen de genocidio por los crímen de deshumanidad por el crimen de guerra y por el crimen de agresión sin embargo no hubo consenso de cómo definir el crimen de agresión y no hubo consenso de cómo debería ejercer la corte penal internacional el crimen de agresión entonces vamos a hacer un muy breve repaso les voy a pasar un powerpoint muy rápidamente para que podamos entender en qué quedó esa definición y por qué la corte penal internacional no puede ejercer su competencia sobre este crimen de agresión y cuáles son las soluciones cuáles son algunas de las soluciones que se están esbozando en este momento entonces lo primero a tener en consideración es que el crimen de agresión que fue finalmente definido en el año 2010 en la llamada conferencia de agresión en Kampala Uganda donde México además participó muy activamente yo participé en estas negociaciones también en las negociaciones previas como posteriores y fueron negociaciones muy complejas para tratar de encontrar un consenso de cómo definir el crimen de agresión y cómo entenderlo y cómo activar la competencia de la corte entonces teníamos dos antecedentes importantes teníamos por un lado la definición de los crímenes contra la paz en Nuremberg que básicamente responden al crimen de agresión y además teníamos la definición del acto de agresión como tal que había adoptado la asamblea general de Naciones Unidas en el año 74 entonces la noción del crimen de agresión es que ha habido o el punto de partida del crimen de agresión es que se ha cometido un acto de agresión de un estado contra otro estado si el estado A comete el acto de agresión contra el estado B la idea es bueno se determinará la responsabilidad estatal por otros mecanismos pero ese acto tiene una persona responsable detrás una o varias personas responsables detrás y el crimen es eso es cómo extrapolar la responsabilidad internacional del acto de agresión imputable del estado cómo extrapolarla a un individuo y ya teníamos una definición del acto de agresión en la resolución 3314 del año 74 de la asamblea general es la que tienen en su pantalla la agresión es el uso de la fuerza armada por un estado contra la soberanía la integridad territorial o la independencia política de otro estado y es digamos la forma más grave de violar la prohibición del uso de la fuerza contemplada en la carta de Naciones Unidas entonces es el uso de la fuerza armada por parte de un estado contra otro sin que haya una justificación de defensa propia de legítima defensa y sin que haya una autorización por parte del consejo de seguridad y en esta resolución del año 74 nos dan una serie de ejemplos de qué cosa podría ser una actualización la invasión de un estado hacia otro estado a través de las fuerzas armadas utilizando bombardeos o bloqueos por ejemplo etcétera entonces de nuevo hay que distinguir entre el acto de agresión imputable al estado y el crimen de agresión imputable al individuo pero no se puede tener un crimen de agresión sin un acto de agresión ¿de acuerdo? el acto de agresión es un elemento más del crimen ambos plantean responsabilidades diferenciadas que cuando hablamos de acto hablamos de responsabilidad estatal y cuando hablamos de crimen hablamos de responsabilidad del individuo y todo esto fue la base para que en el año 2010 en la conferencia de revisión del estatuto de Roma los tratados cada cierto tiempo no se mantiene estáticos en el tiempo y cada cierto tiempo son revisados y esto fue lo que pasó en el 2010 donde los estados miembros de la corte penal internacional adoptaron la definición del crimen de agresión de la siguiente manera el crimen de agresión es la planificación preparación inicio o ejecución de un acto de agresión por parte de una persona en posición de liderazgo ojo que es interesante porque es el único crimen que tiene ese elemento que tiene que ser una persona en posición de liderazgo no cualquier persona puede ordenar que se cometa la acta de agresión en gran medida implica el requerimiento mínimo de que esta constituya una violación manifiesta a la carta de las Naciones Unidas ese fue otro elemento de un umbral bastante alto que se establece entonces en que consiste el crimen de agresión adoptado en la resolución número 6 de la conferencia de revisión en Kampala e implementado e incorporado en el estatuto de Roma bajo el artículo 8 bis agresión es la planificación preparación inicio o ejecución de un acto de agresión por parte de una persona en posición de liderazgo que por sus características gravedad y escala constituye una violación manifiesta a la carta de las Naciones Unidas y la resolución número 6 en la conferencia de revisión también plantea lo siguiente en torno al acto de agresión como el uso de las fuerzas armadas por parte de un estado contra la soberanía integridad territorial o independencia política de otro sin justificación de defensa propia u autorización por parte del consejo de seguridad es interesante porque utiliza en buena medida la definición de acto de agresión o de la resolución de Naciones Unidas del año 74 cometió entonces Rusia un acto de agresión si miramos cada uno de los elementos pero más así lo ha determinado la asamblea general de Naciones Unidas y eso ha sido como una de las calificaciones o las voces más autorizadas en ese sentido ¿no? Ahora quiero saltearme esto solo para para plantear un aspecto importante la competencia de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión plantea un régimen paralelo en comparación con los otros crímenes y esto es la razón por la cual la Corte Penal Internacional no puede ejercer su jurisdicción respecto del crimen de agresión en este supuesto frente frente a los tres crímenes originales del Estatuto Roma las tres categorías originales la de crímen de deshumanidad crímen de guerra o genocidio planteábamos anteriormente de que basta que se activara la competencia vía la nacionalidad del perpetrador o la perpetradora o vía el territorio entonces en este esquema muy muy básico tenemos dos estados el estado A y el estado B el estado A es un estado parte a eso me refiero con EP el estado B no es un estado parte y tenemos en cada uno de estos estados un nacional del otro estado entonces B minúscula es un nacional del estado B el estado no parte y A minúscula es un nacional del estado parte si el nacional del estado no parte Rusia digamos comete un crimen en el territorio de el estado parte Ucrania con asterisco porque recuerden que no es un estado parte pero reconoció la competencia vía una declaración a dos que se comporta como un estado parte si comete un crimen en el territorio de Ucrania un crimen de deshumanidad un crimen de guerra un genocidio hay competencia si viceversa si un nacional de un estado que ha reconocido la jurisdicción de la corte comete un crimen en el territorio de un estado no parte hay competencia si contra ese nacional porque esa competencia se activa vía territorio o vía principio de personalidad de la nacionalidad de la parte esta regla no se aplica para agresión porque para agresión lo que necesitamos lo que necesitamos es esto para agresión si tengo dos estados tenemos dos estados digamos el estado A es el estado agresor y el estado B es el estado víctima las condiciones de activación de la competencia en la corte para el crimen de agresión y ejercicio de la jurisdicción exigen que ambos estados el estado A y el estado B el estado agresor y el estado víctima sean estados parte del estatuto de Roma y que ambos estados hayan además ratificado la enmienda de Campala o sea la enmienda que otorga jurisdicción en el crimen de agresión entonces no tenemos ese escenario porque ya de por sí el primer elemento no está el elemento de que tanto el estado abresor como el estado víctima sea un estado aparte ya no lo tenemos para la federación rusa entonces esto bloquea toda posibilidad de que la corte penal internacional pueda ejercer su competencia respecto al crimen de agresión y qué hacer entonces y con eso termino qué hacer frente a este escenario todavía se están planteando muchas opciones pero básicamente hay cinco opciones que se han planteado o mejor dicho cinco posibles escenarios potenciales escenarios el primero descartado corte penal internacional no puede ejercer su competencia por el crimen de agresión por las razones que ya es lo que el segundo son los tribunales nacionales de cada uno de los estados involucrados dudoso que tribunales rusos puedan enjuiciar a nacionales rusos por el crimen de agresión y complejo que Ucrania lo pueda hacer porque como garantizas la presencia de esa persona que es una persona en posición de liderazgo además entonces dudoso otra opción es que lo pueda hacer un tribunal ad hoc un tribunal específico para Ucrania se ha manejado esa opción la pregunta es cómo establecerlo los tribunales ad hoc normalmente se establecen vía consejo de seguridad Rusia tiene un veto en el consejo de seguridad entonces ahí también se activan las preguntas de bueno podría hacerlo la asamblea general frente a la inactividad del consejo de seguridad es una situación compleja una cuarta opción es vía principio de jurisdicción universal lo estamos viendo estamos viendo tribunales nacionales de terceros estados juzgar a individuos sospechosos de cometer crímenes internacionales en terceros estados en Siria esta es básicamente la única posibilidad de la jurisdicción universal entonces vemos todo una serie de casos importantes en Alemania en Francia en Bélgica en varios países europeos donde se están juzgando nacionales sirios bajo el principio de jurisdicción universal hay una pregunta de si la jurisdicción universal se puede ejercer frente al crimen de agresión los los y las académicas están como un poco divididos en en esa pregunta pero es un debate muy interesante y urgente e importante que hay que activar y no solo dejar en los libros y una quinta opción muy interesante que recién está como en pañales es la posibilidad de establecer un tribunal bajo el para específico ad hoc para el crimen de agresión bajo el paraguas de la Unión Europea aunque haya alguna suerte de de cooperación en ese sentido entonces como decía cuando inicié esa conversación o esta reflexión que esta situación ha activado toda una serie de opciones legales de mecanismos legales nos ha ayudado a desempolvar muchos debates y muchas instituciones y activarlos y hacer que funcionen en la realidad es como hace 20 años cuando cuando se dio la detención de Pinochet y nadie sabía que era el principio de jurisdicción universal y todos volvían a leer sus orígenes en la piratería etcétera pero como eso se ha vuelto una posibilidad muy real frente a la inacción o la imposibilidad de otros tribunales otros mecanismos de poder ejercer esa jurisdicción entonces el camino que nos ofrece el derecho penal internacional es un camino complejo con varias piezas a mis alumnos y a mis alumnas siempre les digo que no hay que pensar el derecho penal internacional como un tribunal lejano en la Haya sino hay que pensar el derecho penal internacional como una verdadera red un verdadero mecanismo de tribunales nacionales con tribunales penales internacionales con tribunales nacionales terceros estados complementados con mecanismos de investigación etcétera que permitan ir acortando finalmente esos espacios de impunidad entonces creo que desde el punto de vista del derecho penal internacional la mayoría de los ojos sí están puestos sobre la corte penal internacional en materia de crímenes de guerra y potencialmente genocidio ahí tendríamos quizá los principales desarrollos pero también va a ser muy interesante ver qué sucede en materia de agresión porque además es una situación con un impacto y un alcance global es una situación que preocupa a otros estados sobre todo de la región de Europa del Este Asia Central etcétera y creo que como juristas también tenemos esa tarea de pensar en ese desarrollo progresivo del derecho internacional frente a la realidad que nos toca vivir entonces lo dejo aquí no sé si hay alguna pregunta o comentario pero muchísimas gracias nuevamente por esta invitación es realmente un honor estar en la UNAM he estado en persona en la sede de la Ciudad de México pero espero una vez tener la oportunidad de estar con ustedes en Mérida y poder conocer los personajes así que muchas gracias por esta oportunidad Muchísimas gracias maestra Michelle sí bueno yo aquí tengo varios entre comentarios y preguntas que espero alcance el tiempo igual si por parte de la doctora Laura no sé si tenga igual alguna pregunta o comentario gracias no por el momento estoy chequeando aquí y no hay nada ahorita ok bueno leo leo todas y o si prefieres ir una por una como desees yo creo que puedes leer de repente tres tres o cuatro ok sí bueno primero muchas gracias creo que ha sido también una cátedra sobre derecho penal internacional sobre creo que no es un ámbito académicamente ni desde las organizaciones de la sociedad civil que se trabaje mucho en Yucatán entonces creo que para la audiencia de aquí esto queda como una clase incluso que voy a recomendar que estudiantes de derecho la vean y también de relaciones internacionales y de otros ámbitos interesados pues muchas gracias por la charla ha sido muy interesante y bueno a ver leo tres entonces si hay algún antecedente por ejemplo comentabas el caso de Siria como algún antecedente que pueda ser como clave para pensar este caso de Rusia y Ucrania porque si bien señalabas al inicio es decir hay otros conflictos olvidados y siempre salen en los comentarios que en parte creo que se entienden por qué no cuando la gente expresa su indignación frente a este caso y siempre hay alguien que dice pero por qué no te pronuncias frente a este etcétera que como me pareció muy bien tu respuesta no hay que no hay que prestarle a este más bien hay que prestar más atención a los otros pero ciertamente sin darle una mayor valoración o menor valoración no va por esa línea sino es el hecho tiene una particularidad de que es algo que está involucrando a países europeos y eso creo que es un escenario distinto al de otros sin decir que es más importante o menos importante no es en esos términos sino en términos de antecedentes digo tal vez no es lo mismo que pensar en Siria en Sudán en otros países hay algún antecedente que pueda ser como interesante o para por ejemplo pensar este caso tan particular aunque las violaciones y las agresiones finalmente entre humanos sean muy parecidas a las de otros países aquí ahora sí que la ley hace diferentes también la situación otra es algo que igual mencionabas sobre sobre el genocidio y que esto siempre genera también un poco de extrañamiento cuando Rusia bueno al menos Putin dice hay que desnazificar Ucrania y dicen bueno el presidente ucraniano es judío ¿a qué se refiere con esto? y hasta donde alcanzo a entender tiene que ver justamente con la idea de que la idea de al menos que el gobierno ruso da que es de que Ucrania está aniquilando culturalmente al menos o lingüísticamente a la población rusa ucraniana más con los vínculos con Rusia por ejemplo con temas de derechos lingüísticos que han habido cambios en la ley de cuál puede ser la primera lengua que puedes usar etcétera pero ha habido esta parte bueno esta es una duda personal si ha habido alguna solicitud de Rusia en términos de contra Ucrania por crímenes de genocidio a mí no sé si es algo que se ha presentado ya o no por lo que comentabas sobre este carácter un poco paradójico de cómo abordan estos estados el tema del genocidio y una pregunta más que aquí tengo que me hicieron llegar es si es factible que se haga ahora sí que Putin está en el banquillo de los acusados mientras está en el cargo considerando que bueno esto no sé si sea correcto o no que todos los casos para la Corte Penal Internacional son de ex presidentes no no ha sido ninguno digamos no se ha levantado cargos a ninguno mientras están ejerciendo sus funciones hay más no sé si con estas tres comencemos con estas tres sí comencemos con estas tres y después vamos a hacer una siguiente ronda gracias por las preguntas todas excelentes por cierto a ver si es factible que Putin llegue al banquillo de acusados yo creo que ahí la palabra clave es factible distinguiría de repente si es posible y si es factible si es posible jurídicamente y si es factible fácticamente jurídicamente sí de hecho la Corte Penal Internacional ha presentado órdenes de detención contra otros jefes de Estado en funciones entonces no es la primera vez hemos tenido la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra el entonces presidente en funciones de Kenia Uturu Kenyatta un hombre sumamente poderoso el país no es que él se llama se ha pedido a Kenyatta por Kenia sino que el país se llama Kenia por su familia Kenyatta así de poderoso es Uturu Kenyatta cuando se abre un caso contra él y contra su vicepresidente Samuel Ruto estaban en funciones no fue orden de detención fueron solicitudes de comparecencia disculpen que ahorita están metiendo mis hijos a mi cuarto pero ese caso tuvo una primera etapa exitosa que fue demostrar que se podía abrir un caso contra un jefe de estado en funciones Kenia en un primer momento brindó una primera cooperación digamos pero luego el caso se paralizó por la falta de cooperación por parte del estado de Kenia e incluso se dieron casos de intimidación contra testigos entonces nos mostraron un poco los desafíos ha habido otro caso contra un jefe que estaba en funciones Omar al-Bashir el presidente de Sudán un caso muy complejo un genocidio terrible en Sudán dos órdenes de detención distintas contra el presidente Omar al-Bashir una primera por crímenes de guerra y crímenes de deshumanidad y luego una segunda por genocidio pero ahí además se presentó el desafío muy similar a Rusia de que Sudán no es un estado aparte la competencia de la corte penal internacional de Sudán se activa vía solicitud del consejo de seguridad una decisión histórica del consejo de seguridad por todo lo que estaba sucediendo en Darfur en el 2005 esa resolución donde no fue vetada ni por Rusia ni por China ni por Estados Unidos una tercera ocasión también a raíz de una solicitud por el consejo de seguridad fue Libia cuando en el 2011 la corte penal internacional emite una orden de detención contra Muammar al-Bashir entonces solo para terminar con Bashir la orden de detención sigue pendiente porque Bashir no está prófugo de la justicia sino que está prófugo de la justicia frente a la CPI en el caso de Libia bueno todos conocemos cuál fue la suerte de Nadafi finalmente cuando él muere esa orden de detención obviamente queda nula ha habido ha habido un caso contra un ex vicepresidente de la república monaractica del Congo Jean-Pierre Bemba que fue condenado en primera instancia y lo ha absuelto ha habido un caso contra Lohan Bacbo de Costa en Marfil este en creo que cuando recién se emite la orden de detención él seguía siendo registrado y finalmente fue absuelto por la corte penal internacional entonces sí hemos tenido ejemplos pero los desafíos los desafíos en ningún momento se han dado por un tema de inmunidades quizá con la excepción de Omar Al-Bashir donde hubo todo debate de como como esa decisión se había dado por solicitud del consejo del consejo de seguridad que pasaba en ese supuesto en fin técnicamente mi postura y la de varios también es que esa inmunidad no debería tener un impacto ni siquiera para la entrega menos para la defensa entonces el estatuto de Roma es muy claro hay un artículo artículo 27 que dice que ningún jefe de estado podrá alegar su inmunidad como defensa ninguna persona incluyendo jefe de estado podrán alegar su inmunidad como defensa es un tema que me apasiona mucho porque mi tesis de licenciatura fue justamente sobre el artículo 27 pero el desafío principal creo que está en asegurar prácticamente esa entrega y ahí lo que necesitamos es voluntad política y mucha acción coordinada diplomáticamente hay formas diplomáticas de lograr a veces cosas que jurídicamente pueden ser un poco más difíciles entonces ir como decía anteriormente ir acortando los espacios de impunidad es importante sobre el argumento de Rusia efectivamente Putin ha esbozado una suerte de argumento muy difícil de entender que están luchando contra el nazismo en Ucrania como bien decía el doctor Yanis el presidente Zelensky de Ucrania y su familia es judía el abuelo el presidente Zelensky luchó en la segunda guerra mundial junto con los aliados contra el nazismo entonces es un argumento muy difícil de entender pero que básicamente apunta a que en la cabeza de Putin el presidente Zelensky está liderando una campaña para aniquilar a los ucranianos que tengan vínculos con Rusia y más que nada es en su cabeza el tratar de según lo que he entendido por lo que he estado tratando de leer también sobre el tema pero básicamente es truncar un proyecto de expansión soviética hay un excelente artículo que le voy a hacer llegar al profesor Llanes cuando lo tenga un excelente artículo que salió en la revista Foreign Policy no recuerdo si fue en 2013 o 2014 pero básicamente era sobre toda esta estrategia de la Federación Rusa de ejercer su influencia en las ex repúblicas soviéticas desde cuestiones como dar el derecho a la doble nacionalidad o emitir pasaportes rusos etc entonces creo que ayuda un poco a entender el panorama frente a la Corte Internacional de Justicia si mal no recuerdo fue Ucrania quien inició el procedimiento utilizando el argumento ruso pero les debo esa respuesta porque no recuerdo quien dio el primer paso frente a la Cij lo importante ahí es saber que Ucrania aprovechó ese paso entonces frente a lo absurdo lo que dijo fue yo quiero que la Cij yo Ucrania quiero que la Cij determine que no he cometido no estoy cometiendo fue un poco utilizar el otro y frente a la primera pregunta de antecedentes para pensar el caso de Ucrania Rusia no entiendo muy bien cuál es el enfoque de la pregunta si los antecedentes son desde el punto de vista de antecedentes en Europa se me viene a la mente la ex Yugoslavia y lo que sucedió en la ex Yugoslavia una acción o bastantes respuestas por parte del Consejo de Seguridad si eran los noventas la década dorada de la justicia internacional donde se dieron todos estos desarrollos en materia de justicia internacional acaba de caer el muro de Berlín se rompió una parálisis en muchas décadas en el Consejo de Seguridad entonces de hecho había muchas posibilidades de lograr mucho más consensos en el Consejo de Seguridad frente al parálisis de hoy entonces como antecedente se me ocurriría eso mirar un poco las acciones en la ex Yugoslavia y quizá como un paralelo fáctico la situación también de Rusia el conflicto de Rusia y Georgia y quizá tenemos tiempo para un par de preguntas más Sí bueno como como estés de tiempo muchísimas gracias porque bueno si deseas que terminemos igual a las seis y media está bien de hecho bueno yo tenía un comentario aprovechando que comentas lo de Georgia porque entiendo que además de la investigación preliminar que empieza con el caso de la anexión de Crimea bueno con todo el conflicto en Crimea y la anexión también inicia otro procedimiento aparte en Georgia y bueno leía un artículo que me pareció interesante porque decía como muchos habitantes de Georgia se sentían como ya olvidados por digamos la comunidad internacional o por los estados por digamos como había ahí no sólo la violencia que habían sufrido en el momento sino también este olvido y como la investigación de la corte al recolectar testimonios de alrededor de seis mil testigos como que dio una idea de que eran tomados en cuenta creo que muchas veces bueno aquí en el seminario formaciones disciplinarias diversas yo soy antropólogo y creo que no sólo la antropología lo veo creo que casi todas las disciplinas ven eso como si algo quieren las personas ser tomadas en cuenta de diversas formas ser reconocidas de diversas formas y el hecho de que los tomaran como testigos que tomaran sus testimonios era como una forma también de darles a entender que no habían sido olvidados y esto lo comento porque más allá de qué va a pasar con el resultado que creo que es muy incierto y has planteado varios escenarios posibles una investigación o un digamos o un proceso legal tiene muchos otros tipos de efectos y consecuencias simbólicos emocionales y uno de ellos es este aspecto de sentirse tomados en cuenta y otro es que entiendo se dio pie a la creación de un fondo de financiamiento para la atención médica para profesional para las familias desplazadas y todo digamos las distintas consecuencias que se han tenido por el conflicto entonces no sé si es el comentario y la pregunta si tienes información si esto se sabe siquiera ya públicamente en qué sitio se está haciendo la investigación por la declaración del fiscal de febrero de que se iban a incluir los recientes acontecimientos si se están privilegiando algunas zonas si se planea algún otro tipo de acción como por ejemplo esto un fondo para la reconstrucción porque realmente uno ve las imágenes vidas y es algo devastador entonces bueno qué sitios donde se concentra la investigación y si hay otro ese otro tipo de reparaciones más allá de que el gobierno de Putin y jefes militares o sea no sé sean procesados o no excelente y creo que con esta pregunta vamos a terminar porque es bien amplia y tiene varios aspectos lo primero sobre Georgia después pasamos al rol de las víctimas que es un tema súper importante en Georgia hay también un examen preliminar abierto hace muchos años y fue la primera investigación que se abrió fuera de África entonces fue muy muy importante ya tiene una investigación de unos desde hace unos tres cuatro años todavía no hay casos abiertos en Georgia pero en Georgia y en varios en varias investigaciones la más reciente en Venezuela se 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 ha abierto una oficina descentralizada de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y esto me lleva a cuál es el objetivo es acercar la Corte a las víctimas la Corte Penal Internacional es el primer tribunal penal internacional no solo es el primer tribunal penal internacional permanente con una vocación de universalidad sino es el primer mecanismo de justicia internacional que le da un rol clave a las víctimas entonces las víctimas tienen una serie de derechos frente al sistema tienen una serie de derechos de participación en las distintas etapas procesales pero también tienen a ser escuchadas por supuesto a que sus visiones sean tomadas en consideración tienen un representante de las víctimas durante los procesos como tal las audiencias se reúnen también etapa de examen preliminar no son víctimas todavía oficialmente son potenciales víctimas pero tienen derecho esencial que es un derecho a la reparación en el mecanismo de la corte penal internacional además no solo se habla de víctimas sino también de comunidades afectadas y esto tiene mucha lógica pensemos en una comunidad en Ituri al este de la República Democrática del Congo donde 200 niños hayan sido niños y niñas hayan sido reclutados reclutadas por grupos armados y entonces ahí las víctimas evidentemente no son solo los niños y las niñas sino todas las familias toda la comunidad sufre con eso una comunidad donde la mayoría de sus mujeres hayan sido víctimas de violencia sexual afecta a toda la comunidad y bajo la lógica de víctimas y comunidades afectadas la Corte Penal Internacional tiene un órgano autónomo que es un fondo ese fondo fiduciario de víctimas que tiene dos objetivos tiene un mandato de reparar de administrar todas las reparaciones como tal entonces una persona condenada tiene además la condena tiene que reparar y si es una persona insolvente la reparación sale de este fondo fiduciario de víctimas al cual los estados y otras personas pueden contribuir voluntariamente pero como se dio en el caso Jean-Pierre Bemba una persona esto absuelta pero en su comunidad estos crímenes se han dado entonces en el caso Bemba decía bueno estos crímenes se cometieron lo que pasa es que Bemba es absuelto porque consideramos que tomó como superior jerárquico las medidas razonables pero los crímenes se cometieron entonces ahí no se puede activar el mandato de reparaciones pero sí un mandato asistencialista entonces el fondo fiduciario de víctimas tiene además de un mandato de reparar a las víctimas como tal frente a una condena o sea es un mandato que depende de la condena no puede tener una reparación sin la condena tiene un mandato mucho más amplio que es un mandato asistencialista así lo llaman para tomar en cuenta el impacto de estos crímenes en las comunidades y el objetivo de las acciones de fondo fiduciario de las víctimas de las oficinas descentralizadas es justamente acercar las voces de las víctimas al trabajo de la corte penal entonces es una oportunidad súper importante súper valiosa que nos recuerda que el eje y el centro de trabajo tiene que ser más víctima tiene que trabajarse con un enfoque central y volviendo a Ucrania o sea hace dos semanas dos semanas más o menos el fiscal el fiscal Khan ha estado ha hecho una visita oficial a Ucrania en pleno conflicto armado y eso ha sido muy simbólico eso ha sido muy importante ver a el presidente Zelensky reunido con el fiscal Karim Khan en que en pleno conflicto armado ha dado un mensaje importante este la presencia de la fiscalía tanto en Georgia en en Ucrania y en todas las situaciones bajo investigación tiene que dar ese mensaje de que aquí está la corte que si bien no es la panacea ni va a resolver todos los problemas es una pieza más en este rompecabezas donde se va a concentrar la fiscalía tiene un ámbito jurisdiccional muy amplio potencialmente podría ser todas las zonas donde hay un impacto en conflicto potencialmente podría ser incluso una zona fuera de la frontera donde haya una conexión con ese conflicto entonces hay hay que seguir monitoreando para ver cuál va a ser la magnitud en la escala de esa investigación pero el fiscal ya lo ha dicho no solo voy a tomar en consideración por supuesto lo que se venía arrastrando del examen preliminar anterior sino también los acontecimientos que se están dando en este momento así que pues dejarlo con eso dejarles con esto con esta reflexión sobre la importancia de que las víctimas sean escuchadas que sean tomadas en cuenta que puedan guiar también un poco la acción de la investigación y un aspecto muy importante para la Corte Penal Internacional y que la fiscal Benzuda quien fuera fiscal hasta el año pasado lo decía siempre muy elocuentemente ella decía yo soy consciente que la Corte Penal Internacional opera en escenarios muy políticos eso no quiere decir que mi actuación tiene que ser política y creo que el fiscal Kant también es consciente de eso de que le va a tocar operar en escenarios muy políticos pero que su actuación debe ser guiada por la justicia y ser netamente jurídica muchas gracias muchas gracias nos llegaron por acá dos preguntas no sé si todavía haya tiempo o las leo por lo menos antes de despedirnos disculpen que tengo que acostar a un bebé y bañar al otro pero por favor sí a ver Jesús Mejía Hernández nos dice que el presidente de Ucrania pretendía anexarse a la OTAN es razón suficiente para su homólogo de Rusia tomar las acciones armadas dado que se pone en riesgo la seguridad de la federación rusa que piensas al respecto y por otro lado Jorge Gallegos Herrera nos dice que ciertamente uno de los puntos más álgidos y frecuentes es el hecho del que va a pasar en el corto plazo para estos actos o conflictos y la posición más ejecutiva de la CPI tiene realmente poder ejecutivo o está mermado muchas gracias no sé si entendí muy bien la segunda pregunta sobre la posición ejecutiva yo mi visión muy personal es que creo que la CPI puede brindar respuestas muy importantes puede brindar soluciones muy importantes y muy valiosas sobre todo pero que es una pieza más del rompecabezas entonces incluso si lo miramos desde el punto de vista de la justicia va a ser una pieza más del rompecabezas no hay que pensarla como la panacea y sin duda hay críticas que hacer de la Corte Penal Internacional mi balance es un balance positivo dentro de las tremendas complejidades creo que hay muchas cosas que ir perfeccionando actualmente la Corte Penal está en un proceso de reforma muy integral y creo que pues el fiscal ha asumido una gestión en un momento muy importante no solo para la Corte como tal sino para la humanidad como tal y sobre la OTAN pues de ninguna manera eso justifica un acto de agresión y la comisión de crímenes internacionales si ha sido una de las razones esbozadas dentro de la posible negociación esa es una de las cartas de negociación tanto eso como la entrada a la Unión Europea creo que en el escenario actual es más factible la entrada a la Unión Europea que a la OTAN si eso presenta una amenaza a la seguridad nacional de Rusia pues creo que mi contraargumento como jurista sería todos los estados tienen la posibilidad y la decisión soberana de unirse a una organización internacional incluso si se trata de defensa pero creo que va a ser un tema muy complejo en las negociaciones que no debería mermar de nuevo lo que pase en la Corte Penal Internacional y aquí vuelvo a eso que siempre apuntaba la fiscal Benzuda trabajo decía y lo repito porque creo que es importante trabajo en contextos muy políticos eso no quiere decir que mi análisis tiene que ser un análisis político pero es una tremenda tarea es una tremenda tarea y nos toca monitorear bueno pues damos las gracias a la maestra Michelle Reyes Milk muchísimas gracias muy interesante la presentación sonaba un poco desesperanzador al inicio crímenes de guerra caras humanas resultados humanitarios gravísimos pero bueno al final nos presenta varios escenarios que dan una cierta esperanza quisiéramos acortar espacios y tiempos pero bueno parece que no es posible en corto muy corto plazo muchísimas gracias por su presentación nuevamente agradecemos también la presencia de las personas que están al otro lado de la pantalla que estuvieron acompañándonos y aprovecho para invitarlos para la siguiente presentación de nuestro seminario la cuarta sesión que sería el 24 de mayo con la doctora Samantha Colley bueno bueno pues muchísimas gracias Rodrigo no sé si quieres agregar algo Michelle de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado por habernos presentado esta charla tan interesante y actual solo reiterar el agradecimiento a la profesora Michelle porque no quiero quitar mucho más tiempo y pues realmente que es un tema de coyuntura que nos parecía muy importante incluirlo en este seminario y pues que bien que pudiste estar con nosotros compartiendo desde tu experiencia y conocimientos desde el derecho penal internacional pues muchísimas gracias y muy buenas tardes pues que se cuiden que estén muy bien gracias a ustedes ha sido realmente un honor y un placer y muchas gracias también a todas las personas que se conectaron y gracias por la paciencia lamento tener que dejarlos pero muchísimas gracias por este espacio gracias gracias hasta luego hasta luego sigue transmitiendo no estoy seguro gracias 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 por ver el video.